¡Suscríbete al canal! 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 la casa, tomamos el avión y no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos volando. Y yo me acordé más de mis plantas que de él. Lo que pasa es que olvidamos a nuestro hijo Cachito en casa y necesitamos un vuelito de vuelta para ir por él. Perfecto. Buscando vuelo. Vuelo no encontrado. Ay, pero por favor, es que no surgen esos boletos. Perfecto. Buscando de nuevo vuelo. Vuelo de nuevo no encontrado. Pero Barbie es recepcionista. Él es solo un bebé. Si alguien malo llega a casa, no puede defenderse solo. Lo sentimos. Por el momento Aerolíneas Fantásticas no puede ayudarlos. Vuelvan pronto. Adiós. Adiosito. Bye. Ramón, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y si alguien malo llega a la casa? Descuida, Poppy. Eso no pasará. Aquí es, aquí es. Te dije que era en la tierra de los trolls. La otra vez que salieron con la suya al ser rescatados por esas dos princesas. Pero ahora su casa está sola y yo podré arruinarles la navidad. Y que sea una navidad como la mía, llena de esferas de calaveritas. Yo solo vine porque no me gustan las familias felices, ni los colores, ni la gente feliz, ni la gente con nariz. Por eso vine. Odio sus cabellos de colores y sus pieles brillosas. Muy bien dicho, Voldemort. Ahora solo nos hace falta saber cómo vamos a entrar ahí. Mmm... quizá... si forzáramos esta chapa, o rompemos esa ventana, o entramos por la chimenea. Mmm... no. O quizá cavando un túnel. Ahora destrucemos su... ¡Ey! ¿Dónde está su árbol de navidad? ¿Y los regalos? ¿Y las galletas? ¿Y el vaso de leche para el barricón de rojo? ¿Dónde están? Para el resto del mundo, ya no es navidad, Jack. Entonces, ¿qué le vamos a quitar? ¿Qué le vamos a robar? Muy sencillo. Si no hay navidad, hay que quitarles la felicidad de su vida, sus tontos colores y sus tontos pelos parados. Por aquí debe de estar. Por aquí debe tener un gel que les mantenga los pelitos así de parados. Seguro también tienen un tinte para esos colores tan chillantes. No creo que no tengan nada de navidad. Iré a revisar arriba. Todo el mundo tiene cajas en donde guardan las esferas y las lucecitas. Iré a romperlas todas. Llevamos todo el día intentando conseguir un vuelo de regreso a casa y no hemos tenido nada de suerte. Ni siquiera los vecinos nos contestan para que vayan a rescatar a Cachito. Oh, señora, no pude evitar escuchar que tiene un bebé solo en casa. Y da la casualidad que yo soy un guardián espacial, más calificado para rescatar a su hijo. No, pero nosotros no queremos ningún guardián. Solo queremos volver a casa. Y además de que tengo una nave espacial. Ah, entonces sí queremos que nos rescate, señor Buzz Lightyear. Poppy, Poppy, ¿vas a viajar en la nave de una celebridad? Al infinito. No, 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 no. A nosotros nada más nos lleva a la tierra de los trolls y ya de ahí usted se va más para allá. Estas son las mejores vacaciones. ¿Qué fue eso? De seguro fue Jack que tiró alguna caja tratando de buscar el arbolito de Navidad. Jack, eres tú. Jack. Hemos llegado. El GPS de mi nave dice que aquí es su casa. No, señor Buzz. Nosotros vivimos en la otra colonia. Ya ve que luego esas cosas fallan. Denos otra vueltecita, ¿no? No, es aquí, es aquí, Ramón. Tenemos que ir por Cachito. Todo se ve muy tranquilo, Poppy. De seguro no pasó nada. Cachito, Cachito, Cachito. ¿Pero qué pasó aquí? Sí. ¿Quiénes son estos? Parece ser que sí le ha servido a Cachito ver cómo juegan sus hermanos a los policías y ladrones. Ey, yo te recuerdo. Eres la calaca fea que nos quería convertir en criaturas tristes y grises. Cachito, ¿estás bien? ¿Y quién es tu amigo el que está chato, eh? Parece que aquí tenemos un pequeño héroe. Felicidades, amiguito. Podría ser un guardián espacial cuando seas grande. Yo me encargaré de estos dos. Ya, tranquilos, tranquilos, que ya llegamos. Cachito, Suki. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Sí. Hicimos de todo para conseguir cómo volver. Pedimos a Benton en la carretera y nos subimos a un camión de pollos. Pero cierto, casi perdemos a él. Después tomamos dos lanchas, buceamos unos kilómetros, nos subimos a un tren y luego un teleférico y ya llegamos. Uy, qué suerte. Nosotros nada más volamos en una nave espacial. Lo bueno es que ya estamos todos juntos otra vez. ¿Ya ven? Ni pasó nada y ustedes todos preocupados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y dale like.